Prepárate para conocer una noticia que ha sacudido al mundo del fútbol en las últimas horas y que promete generar mucha emoción entre los aficionados. Lionel Messi acaba de recibir una increíble noticia que cambiará su experiencia en el Ender Miami de manera muy especial, ya que pronto estará aún mejor rodeado de amigos en el club. A este ambicioso proyecto, liderado por David Backham, se unirá nada menos que una leyenda de la selección argentina que dejó huella tanto en su país como a nivel internacional. Hablamos de Gonzalo Higuaín, un histórico del fútbol argentino que fue de los primeros grandes nombres en llegar a Ender Miami desde la fundación del club. El Pipita, como se le conoce cariñosamente, jugó en el equipo desde 2020 hasta su retiro en 2022, logrando anotar 29 goles en ese periodo. Además de su brillante paso por el Real Madrid, Higuaín fue un pilar fundamental en la selección argentina y un compañero inseparable de Messi durante muchos años. Ahora, aunque en un rol diferente, volverá a acompañar a su amigo en esta nueva etapa. Higuaín se unirá al equipo técnico del club y formará parte de las divisiones inferiores del Ender Miami. Su nuevo cargo como entrenador de desarrollo de jugadores para el equipo Ender Miami 2, que compite en la tercera división de Estados Unidos, lo reunirá con Messi después de seis largos años. Esta nueva función le permitirá seguir ligado al fútbol, pero desde un ángulo completamente diferente, ayudando a formar a las futuras estrellas del equipo de Florida. El Pipita fue un habitual convocado en la selección argentina hasta 2018, siendo su último partido en la Copa del Mundo ante Nigeria en la fase de grupos. Aunque Argentina sería eliminada por Francia en octavos de final, Higuaín decidió colgar los botines a nivel internacional. Desde entonces, se mantuvo alejado de los reflectores, pero ahora vuelve con un rol clave, esta vez fuera de las canchas. Pero la emoción no se detiene aquí, porque ahora nos toca hablar de otra noticia conmovedora relacionada con un ícono del fútbol y fiel compañero de Messi en Ender Miami, el uruguayo Luis Suárez. Su retiro del fútbol internacional ha dejado a toda Uruguay en estado de Sock. El máximo anotador en la historia de la selección uruguaya decidió cerrar su ciclo glorioso el pasado mes de septiembre tras disputar su último partido contra Paraguay. Mientras la nación sigue asimilando su partida, Diego Forlán, otro referente del fútbol uruguayo, ha dado su opinión acerca de esta decisión. Forlán, en una reciente entrevista para el Medio Minuto 1, compartió su visión sobre el retiro de Suárez y reflexionó sobre si fue o no la mejor decisión. Según él, el 9 del Ender Miami todavía tenía más capítulos por escribir con la Celeste, especialmente considerando la reciente suspensión de cinco partidos que afecta a Darwin Núñez, uno de los jóvenes delanteros del equipo. Forlán señaló que, dado el excelente estado físico de Suárez y la liga en la que está jugando, podría haber continuado en la selección por más tiempo. Estas fueron las palabras de Forlán, Luis está en buena forma física, y viendo el equipo joven que tiene la selección, creo que podría haber seguido un poco más. Pero al final, son decisiones personales que uno toma, y lo importante es que se ha retirado en un buen momento. A veces los jugadores extienden sus carreras más allá de lo ideal y los resultados no acompañan, afectando la imagen final. Sin embargo, la trayectoria de Suárez es incuestionable, y su retiro, aunque prematuro para algunos, mantiene intacto todo lo que ha logrado. Forlán también opinó que la selección uruguaya sentirá la ausencia de Suárez en las próximas eliminatorias sudamericanas. No sé si habría llegado al próximo Mundial, pero sin duda podría haber jugado algunos partidos más, especialmente considerando las sanciones que enfrentan algunos de nuestros jugadores. Luis hubiera sido una pieza clave, concluyó Forlán, dejando en claro que, aunque Suárez ha dicho adiós, su impacto en el fútbol sigue siendo incalculable. Así que no te pierdas ni un segundo de este video, porque estas historias llenas de emoción y grandes momentos en la historia del fútbol son solo el principio. Lo mejor está por venir. Prepárate para descubrir tres historias impactantes sobre tres auténticas leyendas del fútbol mundial. Comenzamos con Leanna Omasi, quien continúa sumando logros impresionantes con el Enter Miami. En la jornada más reciente de la Major League Soccer, tanto Messi como Cucho Hernández dejaron su huella al anotar golazos que este lunes fueron seleccionados para competir por el título de mejor gol de la semana. La MLS destacó la calidad de ambos tantos, que, aunque muy diferentes entre sí, son un espectáculo visual. El astro argentino, con su inconfundible zurda, soltó un potente disparo desde fuera del área contra Charlotte FC, enviando el balón a un ángulo imposible de alcanzar para el portero, pegado al poste. Este gol, crucial para empatar el marcador y evitar la derrota frente a su afición, se suma a una temporada de ensueño. Messi ya ha acumulado 15 goles y 15 asistencias, unos números que demuestran su dominio absoluto en el fútbol estadounidense. Por otro lado, la polémica sigue rodeando a Cristiano Ronaldo, quien ha sido objeto de fuertes críticas por parte de Antonio Casano. Hace unos días, el exjugador italiano, conocido por sus declaraciones incendiarias, arremetió contra el delantero portugués con una frase que no dejó indiferente a nadie, no sabe jugar al fútbol, y no me importa que haya marcado 3.000 goles, afirmó sin titubeos en el programa Viva el Fútbol. Esta dura crítica no tardó en generar reacciones, y una de las más notables fue la de Elma Abeido, hermana de Cristiano, quien no perdió tiempo en defender a su hermano. Elma respondió a través de Instagram, desestimando los comentarios de Casano y lanzando un mensaje claro y desafiante. No conozco a este pobre hombre, y sinceramente, no me importa. Pero le diré una cosa, si Cristiano no sabe jugar y ha marcado 900 goles, imagínese lo que lograría si supiera, escribió con un toque de ironía. Por si esto fuera poco, acompañó su respuesta con una imagen de una cara de payaso y un comentario aún más picante. Dicen que fue jugador de fútbol, pero creo que se confundieron, era un recogepelotas, refiriéndose al paso del italiano por equipos como la Roma y el Real Madrid. La tensión entre ambas partes no ha hecho más que aumentar. Casano no se quedó atrás y, en su crítica, comparó a Ronaldo con otros delanteros de élite, mencionando a jugadores como Higuaín, Nwendowski, Benzema, Agüero, Ibrahimovic y Suárez, destacando que ellos sí juegan en equipo, mientras que, según él, Cristiano solo tiene un objetivo, marcar goles. A pesar de estas duras palabras, Ronaldo sigue haciendo historia. En los últimos meses ha alcanzado la impresionante cifra de 900 goles, y en la actualidad ya suma 904, manteniendo su lucha por convertirse en el máximo goleador de todos los tiempos. Para cerrar, hablemos de otra noticia que dará mucho de que hablar en los próximos días. Un gran amigo de Messi y leyenda del fútbol mundial, Andrés Iniesta, tiene un anuncio importante que hacer el próximo 8 de octubre. El héroe del Mundial de 2010 y símbolo del Barcelona ha comunicado a sus seguidores en redes sociales que ese día revelará su futuro, lo que parece ser una despedida definitiva de los terrenos de juego. Iniesta, quien recientemente finalizó su contrato con el Amoritz Club y ha estado entrenando en Dubái, compartió un enigmático video en redes. En él, se puede ver al famoso artista urbano Tboy pintando un mural del propio Andrés con un spray en la mano, escribiendo la frase Bienvenido a mi futuro junto a la fecha del 8 de octubre. La única palabra que acompaña esta publicación es pronto, aumentando aún más la expectación. Todo indica que el adiós de una de las figuras más queridas del fútbol está a la vuelta de la esquina. Así que, quédate hasta el final para conocer todos los detalles de estas historias, porque lo que viene es pura emoción. Cristiano Ronaldo no deja de sorprender al mundo, y no solo por su impresionante destreza en el fútbol o su vida llena de lujo, sino también por su reciente incursión en el mundo digital con la creación de su propio canal en YouTube, llamado Ur Cristiano. En su primer video, aparece junto a su esposa, Georgina Rodríguez, y ya ha logrado captar la atención de millones. De hecho, en poco tiempo ha acumulado más de 60 millones de seguidores, presentando una amplia variedad de contenido que mantiene a sus fans enganchados. Este paso de ser una estrella del fútbol a convertirse en un creador de contenido ha despertado la curiosidad de sus seguidores. No solo continúan siguiéndolo en su carrera con el Al Nasr en la Liga Árabe, sino que ahora también pueden ver un lado distinto de Ronaldo a través de su canal, donde comparte fragmentos de su vida personal. Pero lo que más ha llamado la atención es el asombroso monto de ganancias que ha obtenido en tan solo un mes de su aventura como YouTube. Según fuentes como Fox Sports, el sistema de monetización de YouTube permite que Ronaldo gane entre 2.5 y 3 euros por cada mil visualizaciones en sus videos. Con más de 504 millones de reproducciones en su primer mes, esto se traduce en una impresionante ganancia que oscila entre 1.26 y 1.25. millones de euros, una cifra que para muchos creadores de contenido sería inimaginable alcanzar en un solo mes. Para tener una mejor idea de su éxito, su video más visto ha superado los 50 millones de reproducciones, mientras que sus publicaciones diarias reciben alrededor de 500 mil visitas. A través de este contenido, los fanáticos de Cristiano pueden descubrir una faceta diferente de él, que se aleja de su carrera en el fútbol y explora aspectos más íntimos de su vida y personalidad, lo que mantiene a sus seguidores cada vez más interesados. Por otro lado, Lionel Messi sigue siendo el centro de atención en la Major League Soccer, especialmente tras su destacada actuación y celebración en el partido contra Charlotte. Las ya famosas celebraciones de Messi, donde imita a personajes de Marvel, han regresado con fuerza a los estadios de la MLS. Después de haberse inspirado en superhéroes como Spider-Man, Black Panther y Thor, ahora llegó el turno de un nuevo personaje. Al anotar, Messi hizo un gesto característico levantando sus talones y, en cuestión de segundos, la multitud ya sabía lo que vendría, Aaron Messi está de vuelta. Según anunció la cuenta oficial en español de la MLS en X. Messi, con 15 goles y 15 asistencias en la temporada 2024 de la MLS, se unió a un selecto grupo de solo 6 jugadores que han logrado esta hazaña en una sola temporada en la historia de la liga estadounidense, consolidándose aún más como una figura icónica tanto dentro como fuera del campo. Ahora, pasemos a una noticia que tomó por sorpresa al mundo del fútbol este lunes. Antoine Griezmann, el delantero estrella del Atlético de Madrid, utilizó sus redes sociales para comunicar una decisión que conmovió a muchos. A los 33 años, tras más de una década vistiendo los colores de la selección francesa, el talentoso atacante anunció oficialmente su retiro del equipo nacional. En su emotivo mensaje, Griezmann expresó, con el corazón lleno de recuerdos cierro este capítulo de mi vida. Gracias por esta maravillosa aventura tricolor, nos veremos pronto. Acompañando sus palabras con un conmovedor video de poco más de un minuto, en el que se muestran algunos de los momentos más memorables de su paso por Les Bleus. Con este anuncio, Griezmann pone fin a su carrera con la selección francesa, después de haber disputado 137 partidos, desde su debut el 5 de marzo de 2014 en un amistoso contra Países Bajos, bajo la dirección de Didier de Champs. Griezmann se despide ocupando el tercer puesto en la lista de jugadores con más encuentros en la historia de la selección, empatando con Olivier Giroud, solo superado por Lillian Thuron, 142, y Hugo Lloris, 145. Durante su tiempo con Francia, Griezmann también dejó su huella como goleador. Con 44 tantos, ocupa el cuarto lugar en la lista de máximos anotadores de Les Bleus, detrás de figuras como Kylian Mbappé, 48, Thierry Henry, 51, y Olivier Giroud, 57. Además, es el máximo asistente en la historia de la selección, con 38 pases de gol, un legado que perdurará por muchos años. Este retiro marca el final de una era para el fútbol francés, pero su impacto en la cancha y sus contribuciones a la selección quedarán grabados en la historia.